¡Buenas tardes, honorable jurado calificador! Mi nombre es Héctor Velasco Martínez, comandante de la escota de bandera del seminario de Cezano de Huascalientes. ¡Presente! Les solicito su permiso para comenzar nuestra participación. Gracias. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Yo! ¡Presentar! ¡Yo! ¡Descansar! ¡Yo! ¡En descanso! ¡Yo! ¡Firmes! ¡Yo! ¡Paso redoblado! ¡Yo! ¡A cortar el paso! ¡Yo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Por franco derecho! ¡Yo! ¡Me devuelta! ¡Yo! ¡Paso redoblado! ¡Yo! ¡Alto! ¡Yo! ¡Atención! ¡Paso veloz! ¡Yo! 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 ¡Escolta a romper formación! ¡Yo! ¡Buen mí! ¡Fir стать! ¡Doctrine! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa, Pablito? Sí, sí todavía. Pero ahorita está haciendo su evento. Están participando allí. No, en cuanto termine el video que te hable. Ya. Atención, alinearse. Ya. Firme. Ya. Presentar. Ya. Descansar. Ya. Paso redoblado. Ya. Después a la izquierda. Ya. Ya. Artero espanto. Ya. Paso redoblado. Ya. Paso redoblado. Ya. 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 Alto por el suelo. La derecha. Ya. Por el suelo a la derecha. Ya. Ya. Alto por el suelo a la izquierda. Ya. Atención. Paso atrás. Ya. 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 Por escolta a la izquierda. Ya. Paso redoblado A costar el paso Atención Paso de costado a la derecha Paso de costado a la izquierda Paso de costado a la izquierda ¡Jop! Tres pasos al frente. ¡Jop! Tres pasos al frente. ¡Jop! ¡Atención! ¡Revejar! ¡Jop! Tres pasos al frente. ¡Jop! 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 Tres pasos al frente. ¡Jop! 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 Los mares cortos. Ya. Bajo del otro. Ya. Alta. Ya. Ya. ¡Istocci! ¡Vide! ¡Vide! a ver San Benito